A través de un video que circula en redes sociales se ve jugando a un niño al borde de un balcón del piso 21 de un edificio, poniendo en riesgo su vida e integridad y sin una previa supervisión por parte de sus padres. Según información de los vecinos, el menor de edad está bajo el cuidado de una guardería clandestina ubicada en ese piso del edificio, por lo que el hecho ha causado indignación de muchas personas. En las imágenes se alcanza a apreciar cuando el pequeño sale a la baranda del balcón y se pasa sobre ella poniendo en riesgo su vida. Después de durar en la baranda del balcón por unos minutos, se puede ver como alguien sostiene al menor y lo entra al apartamento. El video se ve como claramente el balcón no tiene ningún tipo de seguridad. Sin embargo, cuando las entidades hicieron la respectiva revisión del lugar, las autoridades aclararon que sí había una malla, la que impidió la posibilidad de que el niño cayera. El suceso del niño se hizo viral en las redes sociales en Chile y no demoró en ser tendencia. Ante el suceso, las autoridades locales hicieron un llamado a los padres de familia para que eviten que sus hijos jueguen o transiten en lugares donde puedan exponer su vida.